Hola, soy Clara Garrido y hoy os quiero invitar a que me acompañéis a una visita muy especial, la que le voy a hacer a mis amigos de ASIÓN, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, con los que llevo colaborando desde hace muchos años. ASIÓN es una asociación formada por familias con un hijo o con una hija con cáncer y que lleva ayudando desde 1989 a otras familias que están pasando por lo mismo que ellos. Hoy me acompaña en mi visita Miguel, que nos va a ayudar hoy a conocer un poco más el día a día de la asociación. Bueno, como ya sabrás, yo soy uno de los niños con cáncer a los que ASIÓN ayudó cuando estuve en el hospital. Vamos, si quieres, para ASIÓN y te explico un poco lo que hacen aquí día a día. Estamos en el Centro de Rehabilitación Integral de Secuelas Oncológicas de ASIÓN, el primero de este tipo en España. ¿Nos podrías explicar, Miguel Ángel, por qué es tan especial y tan importante este centro? Bueno, aquí es donde surge la magia. ASIÓN es un grupo de especialistas expertos formado por diferentes trabajadores, como son psicólogos, rehabilitadores y trabajadores sociales. Nos dan un apoyo fundamental, tanto a los niños como a las familias, en todo el proceso, desde el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y posterior alta. Es fundamental para ayudar a aquellas familias que lo necesitan. Y además de todo esto, está el trabajo que ASIÓN hace fuera del centro. Por ejemplo, el apoyo que da social y emocionalmente a los chicos y las chicas con cáncer y a sus familias, los Hospitales de la Paz, el Gregorio Marañón, el Niño Jesús o el 12 de octubre, la organización de actividades de ocio, tanto dentro de los hospitales, para los niños y las niñas que están ingresados, como fuera, y los hogares ASIÓN. Son viviendas que ASIÓN cede en Madrid a familias que son de fuera, pero que tienen que pasar aquí una temporada por el tratamiento y así pueden tener un hogar, aunque estén lejos de su casa. Todo esto que hace ASIÓN es importantísimo y lo lleva haciendo desde hace más de 35 años. Como has dicho, Clara, ASIÓN es un apoyo fundamental y además es gratuito. En mi caso, cuando yo estuve enfermo, ASIÓN me ayudó en el hospital, estuvo conmigo y con mi familia. Ahora, además, tenemos este centro de rehabilitación de secuelas, el cual es muy importante para que los niños que actualmente están con la enfermedad o lo acaban de superar puedan crecer y puedan tener menos secuelas que los que tuvimos nosotros. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de veteranos, porque en ASIÓN hay un grupo de adolescentes y otro de veteranos, donde nos ayudamos, contamos nuestra experiencia. Aparte, damos charlas para visibilizar el cáncer infantil. Vamos a colegios, intentamos ayudar a los más peques, porque cada vez somos más los que superamos el cáncer infantil y hay que hacer que para ellos sea un poquito más fácil. Os vamos a pedir vuestro apoyo a través de vuestro voto a ASIÓN y a su centro de rehabilitación de secuelas. Nuestro voto nos ayuda. Votad por nosotros, es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!